para los hot cakes de la semana, pero si la quieren usar ahorita que toda esta compra no la hicieron bien tu y a Leska si la hicimos, la hicimos muy bien hoy es miércoles ya estamos coltos quieren que hagamos milagros, es imposible el día de hoy en la casa de los famosos me laza culpa a Alana de que hay muy poca comida en la casa con lo cual menciona Alana y a Leska tienen la culpa de hacer mala compra con lo cual le contesta no, ustedes quieren que hagamos milagros y Robby sacó la mezcla de hot cakes que tenía Alana para el día de mañana porque tienen hambre y le dice a Alana que saque cualquier otra cosa que no importa, que se la coman como puedes ver ya está en un punto lo cual ya está cansada y ya le está valiendo que ellos se queden sin comer porque como menciona, yo la estoy racionando para que tengan para el día de mañana pero si ustedes ya se la quieran comer háganlo, evidentemente el problema viene después, además de esto pues nuevamente la melaza culpa a Alana de no saber hacer una buena compra pero le dice no teníamos la mitad del presupuesto posteriormente Bebechita para seguir sangrando la herida menciona y la gelatina pues salió mal con lo cual menciona no porque usé dos sobres para dos litros y dice Alana cada sobre es de 500 así que son dos sobres por un litro y menciona bueno no leí realmente pero yo sé que es de un litro y dice Guti no Alana yo compro gelatinas y son dos para un litro bueno como puedes ver aquí están equivocados porque realmente cada gelatina es de un litro porque evidentemente la gelatina se expande en el litro del agua sobre todo pues Alana como puedes ver está viendo cómo preparan el desayuno que tenía planeado el día de mañana y menciona que a ver cómo se las arregla para hacer algo de comer mañana con lo cual Melaza dijo bueno yo me como una proteína mañana ahorita quiero comer porque tú no nos das de comer como puedes ver Melaza siempre está hostigando a Alana con este argumento dame de comer cocina despiértate para hacerte comer Alana no me llené Alana no sabe hacerte comer la comida de Alana no rinde y cosas como estas con lo cual ella ya llegó al punto de que está fastidiada y los dejó simplemente que agarran todo para que se la acabaran y después se preocupen ellos mismos bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo video